Elementos de la Policía Ciudadana encontraron una fosa clandestina con una osamenta humana, además de varios objetos de la Policía Estatal, entre esto chalecos antibalas y placas. Al interior de la fosa también fueron hallados costales con marihuana y paquetes con polvo blanco, al parecer cocaína. La fosa fue ubicada en el poblado de Cajeles, en la zona del valle, recién tomada por el Sistema de Justicia y Seguridad Ciudadana. El lugar fue de inmediato resguardado por los comunitarios, quienes informaron a las autoridades ministeriales el hallazgo. Posteriormente arribaron peritos de la Procuraduría General de Justicia del Estado para realizar las indagatorias. Tras el hallazgo, los guardias comunitarios catearon varios domicilios ubicados cerca de la fosa, donde fuentes anónimas les informaron que se refugiaban delincuentes. Las viviendas y la narcofosa permanecieron bajo la custodia de los policías ciudadanos del Valle de Locotito, quienes continúan con sus operativos de vigilancia.